Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el UCI Stadium, es para no moverse. Buenas, buenas, ¿cómo están? Un placer saludarles. Espectacular ambiente hoy en el UCI Stadium. Con Mario Alberto Quintas, le salió a Fernando Palomón. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar nunca, arranca la fase de grupos de la Copa en el mundo de la FIFA. Today en el partido, Arabia Saudita enfrentará a México. Bueno, Fernando, creo que nosotros también tenemos que promover para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas luchas. Cada vez que empiezas una frazaleta, ninguna alegría no te lo podés imaginar. Aquí presentamos la formación del seleccionado mexicano acá, los 11 del 3. Ochoa estará a cargo de la portería. Héctor Moreno, el de Culiacán, Sinaloa, trabajará junto a César Montes en la defensa. H, 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 Sinaloa, trabajará junto a César Montes en el medio del campo. El único del tiro para el compromiso de hoy será Raúl. Aleja la pelota de su portería. Esta puede ser buena. Se le está prestando todo. Contundente intercepción. Héctor Herrera. Raúl. Charly Rodríguez. Le va a tapar bien la moncha. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. A ver si esto termina en gol. Quedó en la madera. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Gol. Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad es que tiene el sal de fría, porque la verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Continúa el partido. Continúa el partido. México arriba. Número 9, Raúl Jiménez. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. La pelota del área manda esa pelota a Lozano. Se acruzca el córner. Raúl Jiménez. Está espectacular una declaración de firmeza, de autoridad. Llueve el córner al centro del área. Ahora hay peligro, no lo alejan. Jesús Gallardo. Este es bueno, comisionado. Este era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, la mejor que sienten los jugadores en estos momentos, son grandes, pero estaba muy fácil. Qué manera de regalar la pelota. Finga. Tan cerca de los contadores de los diarios de mañana. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí tiene la pelota y ahora qué puede hacer. Pelota para Chucky. Jugada que no termine en nada y a la rechazar fuertemente. Defiende bien para recuperarla. Parece que no anda nada bien. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Ahí la tiene, Ojo, pero la puede perder. Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil. Suena el silbato. Se acaba de terminar el primer tiempo en el UCI. Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. El disparo. Aquí se colocó el defiladio. Hay que felicitar a Fernando porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Es increíble, Fernando, con la cantidad de oportunidades que ha creado este equipo y sin embargo, la ventaja es mínima. Un regalito para el rival. Ya la había pensado, quería darle a Leile la ventaja. Al final termina parando la jugada. Se viene la selección mexicana por el talón. Y fue buena, magistral la recuperación. Raúl Jiménez, puso el gol de manos firmes en la tacada. Y quizás desde el córner pueda generar todavía más ventaja. Qué tiro de esquina que mandó a los hombros. Este mal rechaza que está complicando todo. Fantástico, se alejó el peligro, quedó un susto nomás. Intercepta muy bien esa pelota. Y el arquero que se queda, darte la gracia. Gracias por todo. Muchachas, volve a la próxima. Acá te estaré esperando. Dalman al faraís. Se le están prestando todo. Qué buena pelota. Despeja muy bien ese centro. En 20 minutos se termina todo. Y míralo cómo van, lo detienen. Ponde el centro para abajo. No, pero esto no prospera. Muy buena intervención. Dalman al faraís. Ahí llega la ayuda. Sancionan esta falta al borde del área. Esto va a traer peligro. Claro, y el árbitro se lo había dicho. Tarjeta amarilla la siguiente y ahí está. No le creyó. Ahora sí. Brillante tirolebre cerca estuvo. Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara. Otra oportunidad perdida. Otra vez le está quedando el balón. Talman al faraís. Atacan ahora. Buscan el pasado antes del cierre. Deja el punto sobre el camino. Baja contra la tira. Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante la tira. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Pelota que va al área con ganas. Y bueno, con esto se acaba. Ya será el Saraní. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro. Ahí nomás se cortó el ataque. Y acá van abajo por uno con esperanzas aún. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Le están sumando dos minutos de agregado. Recupira la chimbomba. Ese jugador puede tener petróleo. El empate para el árbitro. Copa y le da. ¡Ribetín! Parecía que estar muerto cuando lo vivieron con este gol. ¡Qué lento que es el fútbol! Y cuidado Fernando, que este gol lo puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. Bueno, mientras vemos otra vez la repetición, Fernando, me parece que este partido nos da para hacer bastantes preguntas. Esto ya está definido. ¿Habrá un ganador hoy? Yo no sé. La verdad, hay que esperar a que obtener. Y ahí está. Final del partido con paridad en el marcador. Mario, ¿vos cómo lo has visto? Yo no puedo decir que fue un partido malo, ni mucho menos. Yo creo que cada equipo hizo lo que tenía que hacer. Nadie se animó a un poquito más. Así que, el empate muy inmenso. Un jugador que ha tenido la actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Ya cuando prácticamente toda la hinchada del equipo daba por perdida. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. ¡Gol!